Esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo estoy esperando Ven a mí Acá estoy, vamos a bailar Preparados yo ya voy Para gozar hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Te invito a bailar Te invito a bailar Junto a mí, dime que sí CUPIDO MUSICAL Esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo estoy esperando Ven a mí Acá estoy, vamos a bailar Preparados yo ya voy Para gozar hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Junto a mí, dime que sí Yo te invito a bailar Te invito a bailar Junto a mí, dime que sí